En esta clase vamos a trabajar algunos aspectos puntuales en lo que es el tratamiento farmacológico en la epilepsia, que es la resistencia al mismo. ¿Por qué hablar de farmacoresistencia? Bueno, se estima que la prevalencia de la epilepsia en el mundo es alrededor del 1%, entonces estamos hablando de alrededor de 50 millones de personas afectadas por esta patología. De las cuales se estima que alrededor del 70% van a quedar libres de crisis en el momento que se instale un tratamiento con medicamentos apropiados y adecuados para los aspectos propios de la epilepsia de cada paciente. Lo que nos deja alrededor de un 30% de pacientes que no se van a ver libres de crisis, y esto va a tener un impacto tanto en lo que es particular del paciente, su familia, la sociedad que lo acompaña, sino por supuesto también alrededor del sistema de salud con respecto a lo que es el impacto en el costo de medicamentos, servicios y atención. Para definir la resistencia al tratamiento es importante primero poder hablar de lo que implica la respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces se define a la respuesta como la libertad de convulsiones durante un mínimo de tres veces el intervalo interintervención, o sea antes de intervención más largo. Es decir, por ejemplo, un paciente tenga, si tiene una convulsión sin tratamiento, tiene una convulsión cada tres meses, se va a evaluar si ese tratamiento es la respuesta esperada, si ese paciente tiene libertad de crisis por al menos nueve meses. Es decir, si eran tres, tres veces ese periodo más largo entre crisis. Eso también se evalúa por supuesto en los últimos 12 meses, en el último año, el periodo más largo, que se considere más largo. ¿Qué significa entonces la resistencia? ¿Cómo podemos hablar de la resistencia al tratamiento farmacológico? Bueno, vamos a tener dos puntos de vista. Por supuesto, los aspectos clínicos que hacen más a lo que es la práctica médica, donde el neurólogo tendrá que evaluar cuestiones de la clínica del paciente, si estuvo correcta la clasificación de la epilepsia, la clasificación de las convulsiones, si la etiología que se asumió como presunta es la correcta, entre otros aspectos que hacen, como dije, a la clínica del paciente. Desde el punto de vista farmacológico, la epilepsia se va a definir como fármaco resistente por la falta de resultado adecuado de al menos dos regímenes de drogas antiepilépticas o anticonvulsivantes bien toleradas, adecuadamente elegidas y adecuadamente empleadas, que logren esa libertad de convulsiones sostenidas. Es decir, que vamos a hablar de farmacoresistencia cuando para el diagnóstico de ese paciente se han empleado al menos dos regímenes diferentes que pueden ser en monodrogas o en combinación, adecuados para esa patología según el diagnóstico, bien tolerados pero que no han logrado reducir el número de convulsiones como lo definimos previamente. ¿Por qué puede haber falta de tratamiento farmacológico? Bueno, se ven diferentes factores que pueden estar interviniendo desde, por supuesto, que la medicación no esté racionalmente elegida o sea, usted racionalmente elegida y no sea eficaz por algún motivo, la dosis sea inadecuada y necesita ajustarse, interacciones farmacológicas en pacientes con poli y medicación no solo con otras drogas anticonvulsivantes sino con otras drogas para diferentes patologías de base con convitancias del paciente, baja adherencia al tratamiento farmacológico o entre otras, por ejemplo, podrían ser baja dificultad con respecto a la accesibilidad a esos recursos sanitarios. Diferentes aspectos pueden estar, digamos, jugando en este juego pero nosotros vamos a evaluarlos con respecto a aquellos mecanismos implicados en la farmacología propiamente dicha de la epilepsia donde el porqué de la falla puede estar teniendo lugar se agrupa en tres grandes teorías. Una es la teoría farmacocinética, otra es la teoría farmacodinámica y la teoría farmacogenética o farmacogenómica que engloba las dos anteriores y de esas me quiero referir a lo que nos queda de la clase. La teoría farmacocinética va a estar principalmente enfocada a aquellos mecanismos que no van a permitir que se alcancen las concentraciones de fármaco antipiléptico en el sitio de acción. Es decir, nosotros estamos asociando una respuesta efectiva con una concentración plasmática que dé al paciente una exposición tal que permita la eficacia de ese tratamiento. En general, estos mecanismos farmacocinéticos van a estar dados por fenómenos como la absorción, metabolismo, eliminación de los fármacos y por supuesto que alteraciones en estos fenómenos son los que podrían estar afectando la exposición del paciente a la droga. Por supuesto que para hallar las fallas del tratamiento farmacológico con lo que hace a la teoría farmacocinética hay que evaluar, como ven en este gráfico que es muy conocido, todos aquellos fenómenos que van a estar implicados desde si es, por supuesto, un fármaco videooral, lo que haga la adherencia al paciente, la absorción, la absorción por supuesto va a estar afectada por la presencia de bombas de desplujo, por supuesto que ante la, por ejemplo, el aumento en la expresión de estas bombas podrían verse disminuida la entrada del fármaco a la sangre, además como fenómenos asociados a lo que sea distribución, metabolismo y eliminación que también podrían modificar esas concentraciones plasmáticas tal que el paciente no alcanzara en el sitio, en el blanco, las concentraciones óptimas para el que es a droga activa. Acá tienen algunos ejemplos de aquellos elementos que podrían estar generando resistencia a nivel de lo que son los anticonvulsivantes, hay que destacar que para hablar de fármaco cinética tenemos que tener en cuenta principalmente que los grupos de anticonvulsivantes afectados van a ser aquellos de primera generación, a la segunda generación que eran los fármacos que eran más susceptibles a metabolismo hepático, que tienen roles fuertes con respecto a ser, por un lado, ser sustratos de diferentes citocromos y además muchos de ellos tienen la capacidad de inducir o inhibir diferentes tipos de citocromos generando cambios en las concentraciones plasmáticas propias, como podría ser el caso de la autoinducción que tiene la carbamacepina, como sobre otras drogas en el caso de aumentar o disminuir concentraciones plasmáticas de otros fármacos. Esto principalmente, como les decía recién, se va a dar en los fármacos de primera, algunos de segunda generación, los de tercera, los más nuevos, sabemos el de betiracetam, la cosamida, el betiracetam, fibroacetam, que no está, por ejemplo, en este gráfico, no son tan susceptibles a, por ejemplo, metabolismo apático, no tienen un porcentaje tan importante de metabolismo apático en su farmacocinética, por lo tanto, van a ser menos susceptibles a este tipo de interacciones. Y era importante también mencionar, si bien está en mucha discusión, el rol de las bombas de flujo, si bien conocemos desde la teoría que las bombas de flujo van a participar quitando, excluyendo, digamos, el fármaco, tanto devolviéndolo hacia la luz del intestino, por ejemplo, en aquellas bombas que se encuentran en lo que es la luz intestinal, como, por ejemplo, en diferentes barreras devolviendo la droga a circulación y quitándola de la biofase. Sabemos que las bombas, entonces, son un punto de estudio de importancia con respecto a la farmacocinética, pero bueno, está en estudio cuál es el impacto que tienen respecto a la generación de resistencia en el tratamiento farmacológico en epilepsia puntualmente. Se sabe que, por ejemplo, se estudia principalmente al ABCB1, uno de los productos de la superfamilia ABC, que podría estar implicada, por ejemplo, en la resistencia a la rectalidad del tratamiento farmacológico. Pero, por ahora, el rol de las bombas de flujo en la resistencia es controversial. Otra teoría, entonces, que no hace tanto a la exposición del fármaco, es decir, esos niveles plasmáticos, sino a su acción propiamente dicha en el blanco, es la teoría farmacodinamicación, debió estar evaluando allí todos aquellos factores que alteren la acción propiamente dicha en el nivel de la biofase del fármaco adecuadamente elegido en las concentraciones adecuadas para su efecto. Si volvemos al gráfico que hemos señalado anteriormente, podemos ver remarcar algunos elementos que podrían estar afectando a nivel de viana del sitio de acción, digamos, la llegada del fármaco, no la llegada del fármaco, sino la acción de ese fármaco pesar de tener una llegada correspondiente. Estas resistencias farmacodinámicas la podemos ver desde dos aspectos, por un lado una posible interacción sería aquella que conste de se puede hablar de una interacción farmacocinética a veces donde se aplican dos fármacos que si bien tengan el mismo fundamento, esto genere potenciación y sinergismo entre las drogas, por lo tanto tengo un efecto beneficioso a pesar de que estoy usando digamos el mismo fundamento, pero puede ser también que sean antagónicas y eso justamente el antagonismo en el efecto es lo que genere la falta de respuesta. También digamos lo que es la interacción a nivel farmacodinámica de drogas anticonvulsivas anteceden mucho respecto a la aparición de efectos adversos es decir si se emplean dos drogas que si bien sus fundamentos sus bases moleculares podrían ser factibles de combinar sus perfiles respecto a los eventos adversos generan una sumatoria que precipita la aparición de alguno de estos adversos en el paciente por lo que hace imposible continuar con la terapia sería por ejemplo el uso de dos fármacos que sean que alteren por ejemplo las funciones hepáticas entonces en este caso como lo vamos a trabajar en el trabajo práctico si bien no hay un impedimento con respecto a su mecanismo de acción la aparición del evento adverso de forma más precipitada y más pronunciada en el paciente va a ser imposible continuar con ese tipo de terapia la forma más estudiada digamos de mecanismo molecular de resistencia en lo que es farmacodinámico es hoy en día el estudio de los blancos en sí es decir aquellos cambios moleculares en el sitio de acción que puedan impedir entonces que el fármaco como tal pueda unirse y dar el efecto farmacológico esperado la mutación de canales alteración de los sitios de los blancos de lesiones mutaciones puntuales o más extensas que modifiquen el sitio blanco justamente por lo cual la droga ya no se efectiva eso en general son las teorías digamos farmacocinéticas y farmacodinámicas en el día de hoy se estudia la farmacogenética o farmacogenómica como una teoría en particular pero que en realidad estaría englobando a las otras dos como ven ahí en el gráfico sí la farmacogenética o farmacogenómica entonces es el estudio de variantes genéticas dependiendo de la tecnología que se utilice podemos estar hablando de estudios puntuales o estudios masivos en los genes la neurología es una de las áreas de la medicina que mayor beneficio ha tenido o hasta empieza a tener con respecto a la aplicación de este tipo de enfoques donde además existe hoy en día un abordaje seguido abordando al paciente de una forma más integrada y multidisciplinar estudiando e interpretando los biomarcadores farmacocinéticos farmacodinámicos y por supuesto farmacogenómicos de forma tal de hacer una intervención médica una toma de decisión médica de forma individualizada y personalizada para ese paciente en particular a lo que se llama medicina de precisión entonces la medicina de precisión va a estudiar diferentes tipos de genes tanto los implicados por ejemplo a la farmacocinética como se ve en esta diapositiva donde ven los principales genes polimorfismos que se estudiaron de los citocromos polimorfismos o variantes germinales que se estudian de los citocromos hepáticos es decir se empezó a estudiar con respecto a la genética la carga genética la variabilidad que podía encontrarse por ejemplo un citocromo con respecto si era un metabolizador rápido o un metabolizador lento si la actividad de esas enzimas era mayor o menor y esto tenía el impacto posterior en alcanzar o no una concentración plasmática adecuada a pesar de una dosis correspondiente para un individuo en particular otro ejemplo de los muchísimos paneles que podrían estar en estudio podrían estudiarse y existen al día de hoy son aquellos por supuesto que van a estudiar el banco molecular es decir van a estudiar variaciones en los canales mutaciones puntuales cambios en la conductancia cambios en los sitios donde las drogas tienen su punto de contacto y donde están sin su acción y todos estos paneles digamos estas bases genéticas que obviamente hacen al estudio farmacocinético farmacodinámico en aspectos integrales no solamente tiene que ver con por un lado la mejora en el diagnóstico de la epilepsia cosa que digamos hay que destacar que se espera que de ese 30% que antes quedaba fuera del tratamiento que era farmacoresistente en aquellos casos donde el problema era de base clínico por una cuestión asociada al diagnóstico con estas herramientas ese porcentaje se vea beneficiado en lograr un buen diagnóstico de certeza y por lo tanto un tratamiento correspondiente para ese diagnóstico sino que además en aquellos casos farmacoresistentes este tipo de estrategias permite un mayor conocimiento y profundización de los casos en particular para evaluar punto a punto y la medicina tratar de dar una respuesta a ese caso como ven ahí un ejemplo a veces es hay un ejemplo de un trabajo donde a una mutación puntual de un canal de potasio genera a veces la necesidad no del uso de un anticonvulsivante sino la posibilidad de tratar un paciente con un antiharrítmico como lo es la equidina para lograr la libertad de las crisis y son parte de las posibilidades que abre las nuevas herramientas estos no son los únicos enfoques les dejo algunas otras estrategias como lo que es la epigenética es decir el estudio de la ventilación del ADN para evaluar el ADN que se transcribe del que no alteraciones estructurales que se hace a nivel clínico respecto a lo que es la correlación de la clínica de las imágenes con diferentes paneles que pueden evaluar tanto la genética general de un paciente como la posibilidad de la existencia de mosaicismos como estudios por supuesto de genomas completos más complejos donde inclusive se pueden buscar alteraciones que expliquen el porqué un paciente no alcanza ese tratamiento farmacológico eficaz no tanto en la parte exónica es decir en los exones donde nosotros sabemos que la información está codificada para esas proteínas sino que intrones son las no codificantes además podrían jugar de moduladores evitando generando fenómenos que modifiquen la terapéutica la eficacia de ese fármaco y no permitan que ese paciente llegue a la terapéutica necesaria para alguna si alguien tiene alguna pregunta ahí está mi mail con gusto les contesto y les agradezco muchísimo la atención gracias 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 Gracias.